Hola mini crafters, soy Ana y soy la profe de manualidades de Kati Academy. En el vídeo tutorial de hoy y el motivo del día del libro y de la rosa San Jordi o San Jorge os voy a enseñar a hacer esta guirnalda de rosas y esta preciosa rosa ganchillo y estos son los materiales que vamos a usar para tejer nuestra rosa y nuestra guirnalda. Yo he escogido Alaska de Katia en color verde y en color rojo, un palo, aguja de ganchillo del número 8, pegamento en barra, una aguja lanera, las tijeras y una aguja con hilo. Empezaremos montando el tallo de nuestra rosa y para ello vamos a necesitar el palo de madera, el pegamento y el Alaska de Katia en color verde. Vamos a coger el palo y lo vamos a untar de pegamento hasta más o menos la mitad. Con un extremo de la lana vamos a colocarlo así y vamos a empezar a enrollar. Ponemos más pegamento si nos hace falta y seguimos enrollando hasta dejar un trocito así. Cuando ya lo tengamos todo enrollado lo vamos a dejar a un lado mientras se seca y vamos a empezar a hacer nuestras rosas. Para las rosas vamos a coger el Alaska en color rojo y el ganchillo número 8. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. En el vídeo de tejer con los brazos lo tenéis explicado. Insertamos el ganchillo en el nudo y ajustamos. Ahora vamos a tejer 20 cadenetas. Las cadenetas se tejían de la siguiente manera. Enrollamos y hacemos que el hilo nos quede en el pico del ganchillo. Y la lazada que tenemos en el ganchillo la pasamos por encima. Enrollamos y pasamos así hasta 20. Empezando a tejer por la segunda cadeneta desde el ganchillo es decir nos saltaríamos esta primera de aquí vamos a tejer un punto bajo. El punto bajo consistía en pinchar Enrollamos y pasamos por debajo de las dos lazadas que nos habían quedado en el ganchillo. En este siguiente punto vamos a tejer dos puntos altos juntos. Esto es como hacer un aumento en el vídeo del pollito ya os expliqué cómo se hacía. Y es tejiendo dos puntos en el mismo punto. Aquí la dificultad es que hay un nuevo punto y es el punto alto. Para hacer el punto alto hacemos lo siguiente. Primero de todo enrollamos. Cuando tenemos enrollado pinchamos. Y ahora veis que nos quedan tres lazadas en el ganchillo. Volvemos a enrollar y pasamos solo por debajo de donde acabamos de pinchar nos siguen quedando estas tres lazadas. Enrollamos, pasamos por debajo de las dos primeras. Volvemos a enrollar y pasamos por debajo de las dos siguientes. Para hacer otro punto alto en el mismo punto, volvemos a enrollar, pinchamos en el mismo sitio y hacemos el mismo procedimiento. Tenemos el punto bajo, los dos puntos altos tejidos juntos en el mismo sitio. Ahora tejemos en el siguiente punto un punto bajo. Y en estos dos puntos de aquí vamos a tejer dos puntos rasos o enanos, aquí uno y aquí otro. El punto raso o enano era pinchar, enrollar y pasar directamente por debajo de donde hemos pinchado y por la lazada del ganchillo. Ahora en el siguiente punto hacemos otro punto raso. Así. ¿Veis que nos queda como ondulado? Pues vamos a ir repitiendo esto mismo al largo de toda la cadeneta hasta las dos últimas cadenetas que aquí nos vamos a parar. Puntos bajos, dos puntos altos juntos, el primero y el segundo. Puntos bajos, Puntos bajos, dos puntos altos, punto rasos, punto rasos, punto rasos, punto rasos. Yo ya he llegado a las dos cadenetas últimas, habiendo hecho dos puntos altos juntos y ahora haremos un punto bajo y un punto raso para finalizar. Vamos a cortar y lo vamos a dejar un poco largo para poder coserlo con la aguja lanera, hacemos la cadeneta al aire para que nos haga de nudos y mirad lo que vamos a hacer. ¿Veis que nos han quedado todas estas olas? Estas olas son las que nos van a hacer de pétalos de la rosa y para conseguir el efecto estiramos un poco el tejido y empezando desde donde no tenemos los hilos vamos a ir enrollando. Y ahora para que no se nos desmonte vamos a coserlo con cuidado, enhebramos con la aguja lanera el hilo que hemos dejado largo. Y vamos a coser así, atravesando por la parte de abajo, no la parte que nos quedaría una rosa sino por la parte de abajo, atravesando todas las capas de haber enrollado con cuidado. Por aquí. ¡Gracias! Vamos a esconder los hilos como siempre lo hacemos, que es pinchando y cortando por aquí. Y por aquí tenemos ya nuestra rosa hecha. Ahora vamos a hacer las hojas. Para hacer las hojas vamos a usar el alaska en color verde y vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Con este nudo corredizo vamos a tejer 5 cadenetas. Empezando por la segunda cadeneta desde el ganchillo vamos a tejer 1 punto bajo. En el siguiente punto vamos a tejer 2 puntos altos juntos. En el siguiente punto vamos a tejer 1 punto bajo. Y en el último punto que es el que nos hace de esquina vamos a tejer 3 puntos rasos juntos. 1, 2, 3. En el siguiente punto del otro lado para hacer la otra parte de la hoja vamos a tejer 1 punto bajo. En el siguiente punto 2 puntos altos juntos. en el siguiente punto 1 punto bajo. y en esta lazada que nos queda aquí de haber tejido el primer punto vamos a tejer un punto raso cortamos hacemos la cadeneta del cierre y ya tenemos la primera hoja vamos a por la segunda con nuestras dos hojas y la rosa vamos a coger el palo y con el palo que ya tenemos seco y no se nos desmonta le vamos a enganchar aquí en la punta la rosa más pegamento en barra y pinchamos la rosa y ahora le vamos a coser las hojas a la altura que queramos escondemos estos hilos ya sabéis que guardamos el hilo así y este no lo cortéis todavía cogemos el hilo y la aguja que nos habíamos preparado y vamos a coserlo con cuidado al tallo tejido de la hoja un par o tres de nudos bien fuertes cortamos el hilo y cosemos la otra hoja ya tenemos la rosa y ahora ya sí que vamos a esconder estos hilos y con y aquí tenéis la rosa y para hacer la guirnalda lo que necesitamos es tejer varias rosas solo la parte de la flor y coger el color verde para hacer una cadeneta bien larga ¿veis? vamos a ir haciendo cadeneta de la alargada que queráis y luego le vamos a atar las rosas yo ya me he hecho la cadeneta y ahora os voy a enseñar cómo atar las rosas como veis no les he cortado ni he escondido los hilos que me quedan de haber hecho el nudo pues es que con estos hilos las vamos a ir colgando aquí vamos a pinchar cogemos un hilo y lo pasamos si os va bien os podéis ayudar del ganchillo y una vez lo tenemos así pasado un par de nudos y vamos colgando rosas pues a un palmito de distancia más o menos vamos a ir con todos los hilos y vamos a seguir perdiendo los hilos y vamos a ir con la cabeza y vamos a ir con la cabeza y ahora os voy a mirar �地 de mirar y ya tenemos que aprovechar y ya tenemos que fijar vamos a ir con la cabeza que la pinta y ya tenemos que aprovechar podéis ir escondiendo los hilos como hacemos siempre y entonces cortar Bueno Minicrafters, ya podéis decorar todas las ventanas de vuestra casa por San Jordi Espero que os haya gustado mucho el vídeo tutorial de hoy y ya podéis empezar a regalar rosas a todos vuestros familiares y a vuestros amigos y a vuestras amigas ¡Que lo disfrutéis Minicrafters!